Próximamente De los creadores de espectacular El disco music Inversión de una discoteca Esa es la mejor Dícter de Asunción De Jusniapa Para toda agua Dictanium La disco móvil sin límites Dictanium Un nuevo concepto en discoteca Que revolucionará Tus sentidos Bueno antes que nada Asunción Mita Reciba un cordial saludo de parte del grupo UBA Y del staff técnico Y administración del espectacular Festival disco music Les deseamos Feliz año nuevo 2013 Y hoy van a presenciar Algo insólito Después de 26 años De un gran proyecto Del propietario Del festival disco music Nace una nueva disco móvil Hoy la están viendo Su nombre es Titanium La disco móvil sin límites Y es la bandera de batalla Para competir en nivel nacional Así que hoy arrancamos Y hoy nace Titanium La disco móvil sin límites La disco móvil sin límites Y nos vamos alocando Mita Y la mano arriba No la bajen Mita No la bajen Mita Y levantes la mano Que tiemblen Mita Vamos a surgir o Mita 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 La disco móvil sin límites Y en la bajen Mita 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 Y seguimos prendidos Y vamos hasta las 5 de la mañana ¡Debate esa mano, Mita! ¡Suscríbete al canal!